Dios te bendiga, esta es la evangelita Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo y voy a dejarte a ti un tremendo tratado, bien bonito, que se llama Yo Soy la Droga Amigos, yo soy la droga, la que he venido destruyendo la vida de muchos jóvenes ignorantes yo soy la que he venido cuando en los bailes y las fiestas la que al principio te hago vivir fuera de este mundo lleno de problemas pero transcurre el tiempo y comienzo a hacerte falta este es un tratado hecho por la selva, así que gózate Yo Soy la Droga, la que he venido destruyendo el mundo entero no me importa si es blanco o negro, pobre o rico te he venido siguiendo después que me pruebas, eres mío para el resto de tu vida recuerda que comenzaste y estabas triste y te sentías solo yo te ofrecí felicidad y ahora no te tengo y ahora te tengo y eres mío hago contigo lo que a mí me pega la gana y lo que yo quiera te levanto por las mañanas y te hago pensar en mí y aunque no quieras, soy tuyo y tú me amas y tú eres mi esclavo te hago caminar como un muñeco te hago caminar como un muñeco y tú haces mi voluntad destruyo tu vida físicamente, moral y espiritual yo soy la que te he destruido, he destruido los hogares la que te robo el amor de tu esposa, de tus hijos soy la que te he llevado hasta la prisión he hecho de ti un gusano te tengo escorvado y de mí estás enamorado no hay nadie en la tierra que puede romper nuestro amor tratar de olvidarme es inútil ni la ciencia ni siquiera puede romper nuestro amor mi único enemigo es Jesucristo, el Hijo de Dios y estoy celoso con él y visito